¡Hola! ¡Marías! Y es que Francisco, la miraba y la miraba sin poder creer lo que sus ojos estaban viendo. Así fue su reencuentro. Un gran gusto para mí poder estar con bastantes chicos con mucho talento y bueno, también con compañeros de las antiguas épocas de CTV. Y aquí ese es el recuerdo que me quedo, me quedo con lo bueno, me quedo con lo bueno. ¿No siente como un déjà vu o algo así al ver a Paola Farías tan cerca de usted? Déjà vu ninguno. Bien por ella, la han invitado al programa, está bien. Siempre ha saludado conmigo. Lo que pasa es que mucha gente se come en muchas películas, pero todo normal. No, se lo pregunto porque hace algunos años fuimos testigos de una fuerte polémica. Entre los dos, cuidado, se va a repetir eso, Pancho. Para mí sigue siendo graciosamente, no sé si divertido, pero anecdótico en todo caso. Para mí sigue exactamente igual. A cada quien tiene su criterio, ella sabrá cómo califica, yo sabré cómo califico, cómo lo hace María Fernanda, cómo lo hace la maestra, ella dirá igual. Paola Farías, como invitada acá, ha dejado con la boca abierta a todo, sobre todo por ese reencuentro con Francisco Pinargotti. Bueno, así es el mundo. En este mundo, en nuestro medio, es tan corto, tan pequeño, que pues nos reencontramos. Yo no tengo ningún problema, la verdad. Yo soy una mujer que vivo el día a día y siempre soy feliz y busco siempre la parte positiva de cada persona. Y las cosas que pasaron, pues ya están. Cuando le preguntamos a él por esa polémica que nos dejó a todos con la boca abierta, dijo que le parece graciosamente anecdótica. ¿Para ti? Para mí no fue graciosamente anecdótica. Para mí fue una situación fea. Fea, pero yo creo que son enseñanzas que te da la vida, ¿verdad? Y pues yo me quedo con el Francisco que conocí cuando hacíamos pañales, los pañales en CTV, que siempre hubo esa buena relación, así que yo me quedo con esa parte positiva. Yo soy una persona educada y solo con todo el mundo, con Carolina también, con Francisco. Obviamente así la distancia, ¿no? No, todo bien. ¿Será que se repetirá la fuerte polémica entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Para de boca en boca, Miquel Cedeño.